¿Cómo están mis niños? El día de hoy nos encontramos en la clase de arte y en la clase de arte la vamos a fusionar también con la clase de historia. Si ustedes se dan cuenta, la música que tengo de fondo es del norte, ¿cierto? Nuestro objetivo va a ser dibujar paisajes chilenos de la zona norte. ¿Ya? ¿Se acuerdan que nuestros compañeros, Lorenzo y Amaro, nos entregaron unas hermosas imágenes cuando ellos fueron de vacaciones, que fueron a las alitreras? ¿Recuerdan? Entonces, ustedes van a elegir alguna de estas imágenes, una, y la van a dibujar en una hoja de blog o si tienen la croquera ahí en su casa. Bueno, luego me envían el pantallazo del dibujo que están realizando. ¿Ya? Acuérdense de cómo era esa zona. Es una zona seca, ¿cierto? Hasta el desierto de Atacama. Recuerdan también que vimos en historia, estuvimos estudiando esta clase, que era de la zona norte, vimos la flora y la fauna, ¿cierto? Entonces, ahora en la clase de arte, ustedes van a elegir alguna de estas imágenes, la que más les guste, y la van a dibujar con mucha paciencia. Bueno, eso va a ser solamente la actividad de arte, porque vamos a ir incorporando el arte a música, a historia, a lenguaje, a matemática. ¿Bueno? ¡Eso! ¡Eso! Muy bien mis niños entonces Van a elegir la imagen Y luego la van a dibujar Y me van a mandar pantallazos de su actividad Bueno, que estén muy bien Cuídense mucho Era una actividad cortita pero muy entretenida Bueno, cuídense mucho, besitos, besitos Y luego la van a dibujar Y luego la van a dibujar Chile es un país largo y angosto Por esta razón presenta climas distintos entre el norte y sur Los cuales dan origen a paisajes diversos Con una flora y fauna muy variada La zona norte es ácida y calurosa Y la zona sur es más fría y lluviosa En el norte grande, debido a su clima desértico Se desarrolla una vegetación adaptada a la aridez Observándose árboles de raíces profundas Como tamarugos y chañales Diversos tipos de cactus Y plantas leñosas Como la llareta Que crecen en la zona altiplánica La fauna del norte grande se localiza mayoritariamente En el altiplano Donde es posible encontrar cóndores, llamas, alpacas, guanacos, vicuñas, chinchillas Y el flamenco chileno o parina En la zona altiplánica Existen parques nacionales Destinados a la protección de la flora y fauna El norte chico posee un clima semiárido Y constituye una zona intermedia Entre el desierto álido del norte grande Y la fértil zona central En el norte chico La vegetación es más variada Compuesta por plantas adaptadas a ambientes secos Y también por arbustos y árboles de tamaño medio Como el tamarugo y el algarrobo En esta zona se desarrolla el fenómeno del desierto fluido Asociado a la ocurrencia de lluvias excepcionales Al interior de los valles transversales Se observan áreas de cultivo muy factiles Utilizadas para producir uva y pisco En esta zona es característico el uso de la lana y la antaca Para la confección de vestimentas Al igual que en todo el norte de Chile ¿Sabías que en la región de Atacama Hay pingüinos? Sí, se trata del famoso pingüino de Humboldt Que habita en la zona de Punta de Choros La fauna del norte chico También está compuesta por otras especies Tales como la chilla, la bandurria y la diunca Que se agregan a las típicas llamas y guanacos La zona central de Chile tiene un clima mediterráneo Al cual se asocia una vegetación de mayor altura Compuesta por árboles y arbustos tales como el volgo, el quillari, el pehumo, el litre, el espino y muchos más La reserva nacional ríos y prenses Debe su nombre a uno de los árboles autóctonos de la zona Otras especies de vegetación son el yáquil, el belloto y el maqui En la región del Maule aparecen bosques de Roble y Raulí En la cordillera de la costa y en la precordillera andina El ave más característica de la zona es el quertehue Que se distingue por su cantal y por sus colores blanco y negro También es posible encontrar al cóndor, la vizcacha, el pudú, el puma, el choroy y el carpintero negro Cada vez que los quertehues vuelan en bandadas dando grasmidos es porque se acerca una lluvia En la zona sur el clima es temblado y lluvioso Por lo cual se desarrollan bosques en las zonas cordilleranas y precordilleranas Aquí es posible observar el hermoso bosque de Araucaria Y también a otras especies como la lenga, el raulí, el boldo, el canelo y la luma En los valles estos bosques han sido reemplazados por áreas agrícolas y ganaderas El huemul, símbolo de nuestro escudo barrio, habita en la precordillera de la zona sur Junto a otras especies tales como el pudú, la torcaza, el caudil, la codorniz y el chincón Entre muchas otras La zona austral de Chile posee clima templado y lluvioso De estepa fría y también clima volar de tundra A cada uno de estos climas se asocian tipos de vegetación distinta Los bosques pluviales se encuentran en las zonas más lluviosas Localizadas en las islas y canales La estepa patagónica se ubica hacia el oriente Donde el clima es más seco Y hacia el extremo sur se desarrolla la tundra En la Antártica chilena existen musgos y líquenes En los bosques lluviosos destacan árboles como el mañío, canelo, luma, lenga y ciprés La fauna de esta zona está compuesta por zorros colorados Neandúes, guanacos, cóndores, pingüinos y nutrias En la zona antártica habitan grandes cetáceos como la ballena azul ¡Gracias! 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 ¡Gracias!